En medio de alumnos de diferentes niveles escolares y autoridades, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas encabezó el izamiento de la bandera nacional en conmemoración del 105 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Cerca de las 8.30 de la mañana, elementos del ejército custodiaban el lábaro patrio en el asta bandera ubicada en el malecón de la ciudad. Ahí funcionarios y asistentes esperaban la llegada del gobernador para dar inicio con los honores a la bandera. Al finalizar el evento quedó claro y fue palpable el cariño que los niños tienen por Alejandro Moreno, que no tardó en posar para las fotos rodeado de los pequeños de la escuela primaria Adolfo López Mateos, así como los jóvenes de la escuela preparatoria del Instituto Campechano, la secundaria Akin Pech, entre otras. Con imágenes de Jorge Casanova para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas. Telemar, reflejando tus emociones.